Tengo en la sala un colchón Dime dónde andas tú Y temprano en la mañana una rosa que engalana Tu dulzura de amor y me recuerdes tú No me arrepiento, yo sigo buscándote Toma mi mano y no, no me dejes caer Cierra tus ojos y yo te enseñaré Que a mí solo me faltas tú Tengo en la sala un colchón Tengo en la sala un colchón Tengo en la sala un colchón